Hoy estamos celebrando la jornada inclusiva. Hoy nosotros decimos que se encuentran todas las juventudes, porque siempre decimos que no hay una juventud sola porque hay muchas maneras de vivirla. Ha sido todo gracias a los técnicos de políticas inclusivas, a Florencia Mandarán de Género, a Martín da Silva de Adicciones, que vinieron a apoyarnos a los talleres, a voluntarios de Antel también, que los chicos estuvieron haciendo los talleres y junto con técnicos de Serema recorrieron el parque, del cual yo estaba muy orgulloso que es inclusivo. El parque es parcialmente inclusivo, en realidad. Los chiquilinos identificaron esto y van a hacer un proyecto para transformarlo en totalmente inclusivo, quieren romper las barreras de inclusión que hay. Porque a veces uno no se da cuenta, pero un pequeño cordón ya es una barrera. Estamos en todos los proyectos de la Intendencia que siempre hay, que hay varios talleres. Bueno, en este caso nos tocó el taller de discapacidad, trabajar con ellos y me inspiró esto porque a mí me sale, me gusta, me gusta hacerlo. Nosotros el arte lo vimos trabajando hace tiempo como una forma de expresión social en este tipo de eventos que nos funciona muy bien. En este momento lo que está pasando es que tenemos un grupo de jóvenes que son grafiteros, que vienen ya desarrollando su arte y madurándolo. Después, por otro lado, tenemos las instituciones, como vos hablabas bien, ese programa de inclusión, desde lo que es nuestro trabajo política de juventud acá de la Intendencia. Y es una jornada interactiva entre jóvenes en situación de discapacidad que están, la verdad que necesitaban un espacio, necesitaban interactuar con otras personas. Y bueno, desde el año pasado venimos con esta jornada fantástica. Ahora estaban aprendiendo lengua de señas, los colores en lengua de señas. También ahora van a bailar, una experiencia para ellos fabulosa y yo creo que es un lugar que realmente se merecían y era necesario. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.